Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro programa de Mayday. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram y pues sobre todo también en MiamiTV.es y los canales de TDT asociados. Entonces, ya me estáis viendo la pinta que llevo hoy, pues es que ¿de qué vamos a poder hablar? Vamos a ver, vosotros que sois tan inteligentes, pues del verano y sobre todo de los amores de verano. Si sois vosotros los típicos que desde los 16 años estáis pensando en los romances de verano como la película de Gris de Olivia Newton-John y John Travolta, pues tengo malas noticias para vosotros porque normalmente los amores de verano no terminan muy bien y os voy a contar por qué. ¿Cuándo o cómo comienzan los romances de verano? Pues normalmente cuando un grupo de chicas llega a un hotel y coincide con otro grupo de chicos que llegan al hotel. En las excursiones coinciden también, en los desayunos también, en las terrazas también y entonces una noche loca de mucho calor y daiquiris y cachondeo, una de las chicas del grupo se lía con el más guapo porque si hay que liarse con uno, pues te ya esco en el más guapo. Entonces, ahí comienza su amor de verano, el de esta niña, por ejemplo, con atardeceres en la playa, paseos por las piscinas o cafecito por la mañana o lo que sea, los bailoteos, todo este rollo. Pero realmente sabemos si ese amor de verano nos puede llegar a ser el amor de nuestra vida o podemos alargarlo más allá del verano, pues vamos a ver. En realidad no muchas veces ocurre así y casi todas las veces se va a tomar por saco. ¿Por qué? Primero, porque estamos en un entorno idílico, fuera de nuestro estado habitual o nuestra vida normal. Entonces, cuando tú te chocas contra la realidad, a tomar por saco el amor de verano. También, pues porque estando en ese entorno fuera de tu vida habitual y de tu vida normal, de tu vida cotidiana, de tu rutina, pues empiezas a decir cosas que no tienes que decir. Por ejemplo, que en vez de trabajar de dependienta en una tienda de ropa, dices que eres la dueña de todo el conglomerado de toda España y parte de Europa, con lo cual estás maquillando tu realidad. Entonces, cuando esta persona se da cuenta de que la has engañado, pues a tomar por saco. Y pues bueno, reuniendo estas características, los amores de verano se van rompiendo realmente. Pero todo tiene una explicación científica. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros estamos más predispuestos en verano a enamorarnos? Pues porque tenemos una hormona que se llama la melatonina, que es la responsable de que nosotros durmamos. Entonces, en verano segregamos menos melatonina. Entonces, estamos más activos. Tenemos más ganas de estar fuera de casa, de disfrutar del día, de vivir el momento. Y luego también lo que hacemos es segregar feromonas, que son las responsables del atractivo. Entonces, estás llamando a los otros a su deseo sexual. Entonces, reuniendo esas características de que estás como más activo, de que además te sientes más atractivo, de que te sobra la ropa y que estás predispuesto, pues obviamente todo ocurre. Es como que lo estás todo como llamando para... estás predispuesto para vivir un romance de verano. Como os digo, no todos los romances de verano acaban bien y aún así, según las estadísticas, todo el mundo quiere vivir un amor de verano. Y de hecho, muchísima gente, si a cada uno de vosotros os pregunto, vosotros este verano, cuando vayáis a vuestro pueblo, el pueblo de siempre, o no, o los que podáis iros a Cancún, pues fenomenal. Pero, ¿os gustaría volver a reencontraros con un amor de verano? Pues seguro que todos vosotros decís que sí, porque es así. ¿Por qué? Porque lo recuerdas con una intensidad brutal, porque increíblemente, como acabó de manera drástica, lo recuerdas doblemente positivo. Cosas que tenemos en la cabeza que yo sigo sin entender. Así de claro. Pero bueno, esto es así. Entonces, ¿cuáles serían los tips que os voy a decir para ayudaros a que, si vosotros este verano os enamoráis, pues lo podáis mantener? Primero, vosotros habéis conocido a esta persona, ¿vale? Poneros en situación, 31 de agosto, acaba el verano, pero tú sientes que es la persona de tu vida, o sea, no le puedes dejar escapar. Vale. ¿Qué podrías hacer? Pues primero, obviamente, os pasáis los teléfonos y mantenéis una comunicación diaria, pero sin agobios. Es decir, lo que más te puede hacer salir corriendo es que una persona, después de haber tenido esa relación tan intensa, tan heavy, normalmente tan física, porque esto es así, pues si te está llamando todos los días, te está haciendo menciones en redes sociales, te está mandando WhatsApp, te está mandando emails, o sea, te está abrumando de una manera, tú lo que vas a hacer es hasta luego, Mari Carmen. Entonces, ni eso, ni que esta persona, o tú mismo, porque aquí es una cosa de dos, pues pases de esta persona completamente y no la llames o no la escribas en 15 días. Entonces, ni una cosa ni otra. Tenéis que poneros de acuerdo para quedar a qué hora os viene mejor que os llaméis por teléfono. El día que no os llaméis por teléfono, pues os mandáis un mensajito y fenomenal, algo moderado, normal y que sea fluido. ¿Vale? Luego, tenéis que programar un próximo encuentro, porque no lo podéis dejar todo al azar. Es decir, cuando tú te has despedido de esta persona, no puedes, ay, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Jo, me encantaría. Jo, no. Tenéis que concretar una próxima cita, un próximo encuentro. ¿Vale? De esta manera, no vais a dejarlo todo al azar y vais a ir queriendo tener cerca otra vez a esa persona, pero con conciencia y que esa persona también vea que tú tienes constancia y interés. Importante. Luego, vosotros volvéis a tener esta cita. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues obviamente, cuando volvéis a reencontraos con esta persona, lo que no debéis de hacer es un interrogatorio, mirarle su móvil, hacerle un cuestionario, es decir, actitudes que tienen más que ver con la posesión y con una inseguridad tuya que verdaderamente con el amor. ¿Vale? Ese tipo de cosas tampoco las hagáis. Luego, forzar nunca a una relación sexual. ¿Por qué? Porque evidentemente las relaciones sexuales son para disfrutarlas y no para imponerlas. Y tenemos la idea en la cabeza de que cuando nosotros hemos tenido una relación hiper super intensa, como es un amor de verano, cuando tú te vuelves a encontrar con esta persona, crees que tienes que tener una relación sexual. Y si no te apetece, porque se ha enfriado la cosa, por lo que sea, nunca hagas algo que no quieras hacer. Esto es muy importante. Y está la orden del día lo del tema del sexting. Es decir, si esta persona en la distancia, porque hay que tener en cuenta que estas relaciones se van a mantener en la distancia realmente, porque como es normal, puede que sea, por ejemplo, un chico extranjero. Que no sea de... O sea, que os habéis conocido en Ibiza. Top Ibiza. ¿Os conocéis allí? Y luego, pues bueno, esta persona es de Alemania, o es de Francia, o es de Italia. Entonces, si tú quieres mantener esa relación, la vas a tener que mantener a distancia. Y la vas a tener que mantener con vídeos, con imágenes, con llamadas, y este tipo de cosas. Pero tener en cuenta que a vuestro padre y vuestra madre os han traído al mundo. Bueno, tu madre. Tu padre ha hecho algo, pero tu madre te ha traído al mundo. Y a este tío la has encontrado a la calle. ¿Sabes? Entonces, si tú le estás enviando vídeos, que además los puedes hasta editar, de todo. Hoy en día puedes hacer de todo subidos de tono y fotografías subidas de tono. Esas fotografías y esos vídeos el día de mañana. Vete tú a saber dónde está este chico y dónde estás tú. Así que mucho cuidado con este tipo de cosas porque están a la orden del día. Otra cosa que podéis hacer para que esta relación de verano se mantenga es que te impliques en su vida y que él se implique en la tuya, pero con moderación. Es decir, no hacer juicios a su vida personal de manera categórica. Es decir, no juzgarle. ¿Vale? No juzgarle en su vida. Le estás empezando a conocer. Él te está empezando a conocer vuestros estudios, vuestros trabajos. O sea, poco a poco que la cosa fluya. ¿Vale? Entonces, si vosotros este verano vivís un romance, lo podéis alargar un poquito más a lo largo del verano. Normalmente, por estadísticas, suele durar dos semanas más. No os quiero desalentarme al estilo, pero suele durar dos semanas más. Ese es el tope. Por lo que os digo, porque realmente estás viviendo en un entorno que nada tiene que ver con tu vida habitual y tu vida normal y cuando se choca contra la realidad, desaparece. Porque puede haber diferencias de caracteres, de personalidades. Porque te puedes dar cuenta de que solamente ha sido una relación meramente física también. Y por todo este tipo de cosas, una relación de verano no suele alargarse. Pero si queréis que se alargue, lo que os digo, mantener una comunicación diaria, pero sin agobios. Detectar o escoger algún día para una próxima cita, para poder veros. Y así vais a saber si verdaderamente esta relación se queda como un recuerdo de los días de verano fabuloso y maravilloso, o se puede llevar un poquito más hacia adelante y convertirse en una relación seria. Si vosotros no volvéis a tener otra cita, no lo vais a poder saber. No le investiguéis el móvil ni las llamadas, ni seáis acosadores por vuestras inseguridades, por vuestros miedos de esta persona en la distancia se va a olvidar de mí. Este tipo de cosas no tenéis que pensarlas, porque si no es mejor que no sigáis adelante. Es mejor que os quedéis con un buen recuerdo y ya está. Y que no lo intentéis, porque os vais a machacar vosotros. Y quien primero lo pasa mal sois vosotros. Creedme. Implicarle en vuestra vida. Implicaros en la suya también. Y luego con el tema de las relaciones sexuales, hacerlo cuando a vosotros os apetezca. Que nadie os fuerce a absolutamente nada. Y lo del tema del sexting está a la orden de... Bueno, es que hay hasta juicios a día de hoy por este tema. Niñas que se han suicidado por este tema. O sea, muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Porque es muy, muy peligroso. Mucho más peligroso de lo que os creéis. Y como sabéis, yo os cuento todo. Así que prefiero que este tipo de cosas las tengáis en cuenta. Y bueno, ¿yo me he enamorado en verano? Pues no. No me he enamorado en verano. Yo los recuerdos que tengo de verano es cuando estaba en el pueblo. Que yo tenía 16 años y a mí me gustaba un chico rubio con ojos azules que no me ha vuelto a gustar. Es una cosa extraña. O sea, es una cosa muy extraña. A mí solamente me gustan los chicos morenos. Hoy en día. Pero cuando era pequeño me gustaban... Mi primer amor era rubio con ojos azules. Entonces, a mí mi abuela siempre me cogía y me llevaba al pueblo los tres meses de verano. Cuando terminábamos el cole. A los 11, 12, 13... Y yo todos los veranos le veía. Todos los veranos. Y mi abuela me hacía llevar la leche con dos cántaros. ¿Vale? Para llevárselo a mi abuelo con el pan y todo. Y entonces, cuando subía a la cuesta e iba a coger la leche, este chico era el dueño de donde estaba la panadería y todo esto. Entonces, yo le veía todos los años, casi todos los días. Y yo creo que por eso fue que yo me emparanoyé. Yo qué sé. No lo sé. Después de eso, él también estaba en nuestro grupo de amigos. Pero que a mí no me hacía ni caso. Porque yo no estaba desarrollada. ¿Entendéis? No estaba desarrollada. Entonces, era una niña completamente plana, que no llamaba la atención y súper tímida. Y entonces, se fijaban todos los del grupo en mis primas. Porque ellas sí estaban desarrolladas. Por lo que os digo. Porque en el verano, lo que te llama la atención es el tema sexual. Punto. El físico. A ver qué va a pasar. Entonces, yo lo único que hacía era acompañar a mis primas para que se liaran con los chicos del grupo. Mi chico no, ¿eh? Mi chico no se liaba con nadie. Menos mal. Bueno. Hasta donde yo supe. Entonces, yo las acompañaba y luego las volvía a traer porque mi abuela nos tenía muy vigiladas. Entonces, yo no podía... Nosotras no podíamos llegar a casa más tarde de las once y media o así. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo idealicé a este niño y año tras año, pues, tenía muchísimas ganas de verlo. Y es verdad que cuando se corta la visualización así o el contacto así, lo recuerdas doblemente positivo. Es verdad. Yo lo único que quería es que acabaran el cole para volver al pueblo y volver a encontrarme con él. Y al final de todo, al final de todo, porque yo, claro, no sé por qué os estoy contando esto, pero es igual. Mis primas, como os digo, estaban desarrolladas, yo no. Me quitaban los nikis y tal. Entonces, yo una vez dije, mira, esto no puede seguir así. Y cogí y una de las noches de estas de luna llena me puse en el parque y dije, yo es que no sé. O sea, tengo que tener pecho como sea. Os lo juro, en serio, os lo juro. Y era como que yo se lo pedí a Dios y estaréis flipando, pero es verdad. Estaba yo así y digo, Dios mío, es que vamos a ver. A mí este niño me gusta desde hace cinco años, no me hace ni caso porque no tengo tetas ni nada y está todo el rato viendo a mis primas que me quitan los nikis y lo paso fatal. Y la única que va a coger la leche y el pan y se queman los dedos soy yo todos los días, que es a la otra. Joli, que tenía una frustración brutal. Bueno, pues ese año me bajó, ya sabéis. Y entonces, entonces, empecé a desarrollar. Y al año siguiente volví al pueblo. Y ese año... Ese año sí que me lié con él. Fue el primer beso que yo di en mi vida. Heavy, ¿eh? Lo que os estoy contando es heavy. El primer beso que di en mi vida. Y ya está. Entonces, vamos a ver. Los amores de verano son intensos, son imborrables. Entonces, tenéis que dejaros llevar, vivir el momento y pasaroslo bien. Y si este verano os enamoráis o vivís un romance, pues lo podéis alargar porque seguramente os he dado un montón de herramientas para que lo podáis hacer. Y eso os cuento en este programa de hoy. Así que nada, que lo paséis muy bien. Os mando un beso muy grande y ya sabéis que podéis vernos en los canales de YouTube, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Lo que os digo, ¿veis la campanita? Dar a suscribir a la campanita porque es que es lo más fácil para que estéis al día. Y os avise del nuevo programa, ¿vale? Os quiero mucho. Un besito muy grande a todos.